Muy buenos días a todos, soy Follower y bueno, voy a ser bastante breve porque este gameplay está grabado en directo, es una tarde con la Usas que se convirtió en fail porque no se paró de grabar, no sé, realmente no lo sé, esta era la quinta partida creo y es la mejor de ellas, la mejor de ellas, así que la subo porque es la última, de hecho, la última que se me grabó, ahí se me paró, realmente es que no sé, le di al teclado mal y se me paró la grabación, no sé, realmente no lo sé por qué y bueno, pues tengo dos partidas realmente buenas que si queréis que la suba la suba, subo, son en directo y bueno, esta es una de ellas, la mejor, me hago muchas bajas, no voy a decir las que me hago, pero me hago realmente una partida muy buena, la mejor que me he hecho con la Usas y bueno, pues la siguiente, la segunda mejor, es también bastante divertida, sobre todo por el comentario y si queréis que la suba, dejármela en los comentarios, así que nada, los dejo con el gameplay de fondo que es muy divertido como os digo y nada, hasta luego, chao. ¡Una de Pedro! Joder, siempre pasa lo mismo, una de la rancha me matan. Bueno, asistencia, madre mía, si me lo he trabajado yo. A ver, siguen estando por ahí, no sé, ahí está. ¿PM? ¿Qué coño es esto? Muy lenta, es que es muy lenta, es que no se puede ir más rápido que esto. Joder. A ver, por ahí, sí, por ahí. Mira, la gente ya también se está usando la Usas. Ahí está. ¡Bien, bien, Fola, bien! Mates a uno con la torridora si no te mata con la Usas. ¡Bien, Fola, bien! Vamos. Vamos. Bueno, bueno, se reparten los Hidmarkes aquí. Aturdimos ese Pedro que no mata a nadie. Ah, sí, ha matado uno, ha matado uno. ¡Uy, uy, uy! Cuánto, cuánto rico. Va, imposible. Imposible hacerse una múltiple baja con la Usas. Es imposible. Cada vez lo tengo más claro. Es imposible. ¿No haces nunca una doble baja? No, no, no. Porque a mí, porque a mí, porque a mí, porque a mí, porque a mí. Muere, 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 muere. Corre, 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 corre. ¡Eh! ¡No! ¿Cómo? ¡Sí le he dado! ¡Ugh! ¡Seis asistencias para variar! ¡Seis asistencias para variar! ¡Madre mía! ¡Ayuda en camino! ¡Baja confirmada! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Hay uno aquí! ¡Hay uno aquí! ¡Ay, está! ¡Menos mal! ¡Gente mala! ¡Aturde! ¡Aturdidos! ¡Bien! ¡Fola, bien! No, es realmente... Es muy potente el arma, pero... No sé qué... A veces hacen muchos hitmarkers cuando no le das. A ver, hay uno al fondo. Vamos con el cuchillo arrojadizo. Nada, ni de coña. Ahí está, tiro lejano. Hay uno por aquí también. ¡Ay! A pasa desapercibido. ¡Uy! ¡Cuánto, cuánto, 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 cuánto! Vamos con las escorpions. Escorpión. Vale, 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 vale. Ya la han matado. Vamos, recarga. Vamos, escupámonos de aquí, que estamos de espaldas. ¡Aturde! ¡Uf! Ahí, en la cabeza. Bien, Fola, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ese tío... Dime que no ha reaparecido. Porque es que si reaparecido, realmente estoy perdiendo la fe en este juego. ¡Vamos con el Pedro! ¡Uy! Hay una doble. Hay una doble ahí. Uno solo. Bueno. Asistencia también. ¡Ja! Uy, el Reaper está demasiado lejos. Está a tres bajas. Ni de coña me saco el Reaper. ¡Madre mía! ¡Nivel 4! ¡Cómo se notaba, eh! ¡Madre mía! ¡Riaper, señores! ¡Riaper! Vamos a ver si me saco el AC. ¡No! ¡Madre mía! Es que se reparten los hitmarkers, como os digo. Se los reparten. Vamos con el Reaper. Vamos con ese, que va a ser el primero de todos. A ver... ¿Había uno por aquí? No. No, no había nadie. Realmente... ¿Dónde están? ¡Ah! Ese tío... ¿Vas a morir? Sí. ¡Ah! Aquí también hay más. No, se los... Joder, se los reparten, macho. Mira, un tío con sangre fría. ¡Otra! ¡Madre mía, por favor! ¡Vamos! Joder, vaya Reaper, señores. Realmente no es un buen mapa para Reapers. Ahí está. No. No es un buen mapa para Reapers. 28, 10, 10, 10. ¡Madre mía! Las mismas asistencias que muertes. Es que, ¿quién cojones lo diría? A ver. Vamos a ver. ¡Uy! Ahí está en el fondo. Nada, nada, nada. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien! Vamos, recarga. Cuidado, que no nos vea nadie por la derecha. Tú muere. ¡No! ¡Uf, qué complicado, güey. ¡Uh! Me ha cegado bien. ¡Oh, oh, oh! Qué mal lo veo. Qué mal lo veo, exacto. Vamos, Rehatsun. Muérete. Scorpion Dual, madre mía. ¡Qué precisión tienen esas armas! Es que me encantan. Ahí está. ¡Uy! Está bien, voy a rozar, perro. A ver, aquí. ¡Eh! ¡Camping! ¡Camping! ¡Ah, otro Pedro! ¡Pero! ¡No! ¡Muere! ¡Por favor, muérete ya! ¡Vamos, otro Pedro! ¡Oh, qué fail! ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¡Qué fail, Fola! ¡Qué fail! Vamos. A ver. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Deberían de estar... Tengo una aturdidora todavía, así que puedo aturdir. No, 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 no. ¡No, no! ¡Le he hecho un hitmarker! Debería haber muerto. Deberías haber muerto. ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Eh! Cuidado, 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 cuidado. ¡Muere! ¡Vamos! ¡Vamos, recarga! A ver. ¿Dónde está la peña? Aturdimos por aquí. Realmente, Botleg me encanta. ¡Oh! ¡Fail, fail, fail! ¡Fail, fail, fail, fail! Aturdimos. Alguien ahí seguro. A mi izquierda. Ahí está. Ahí están. ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos con el Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Uno por lo menos! ¡Bien! El otro era compañero, creo. Recarga. Recarga. ¡Uy! ¡Una Sam! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Dos disparos! Vamos a romper esa Sam. ¡Tengo un Reaper! ¡Ja! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ah! El Reaper no lo uso. ¡Bueno! Me da la risa. Me da la risa. ¡Cuidado! ¡Vamos!